Bueno, pues terminó nuestro maravilloso congreso, creo yo que no tan solo fue una fiesta académica, también fue una fiesta de hermandad, de cooperación entre las diferentes sociedades, ha sido maravillosa la participación de todos, tanto los presentes como los que nos acompañaron de forma virtual, yo quiero agradecer además de que se hizo posible este maravilloso congreso, ya es mi último año como presidenta de la Asociación Mexicana de Mastología, agradecer a todos aquellos que confiaron en mí, agradecer a mi equipo de trabajo, a la licenciada Cornejo, porque para mí fue un reto muy grande, me llenó, sí, de muchas problemáticas conmigo misma, pero las vencí, de manera que creo yo que no tan solo gané desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista profesional, y como siempre, el amor enorme que le tenemos a esta gran asociación, la Asociación Mexicana de Mastología, por la que siempre estaremos apoyando, hoy o posteriormente, que ya no estemos necesariamente en la mesa directiva. De nueva cuenta, muchísimas gracias.